La cantidad de información que se tiene de nuestro universo es bastante limitado en comparación a lo infinito que es, sin embargo la cosmología ha tenido pasos importantes que nos ayudan a entender muchos de los misterios que aún aguardan por ser descubiertos, desde anomalías que atrapan galaxias hasta la formación de nuestra luna, prepárense porque hoy veremos 10 curiosidades del universo, parte 2. Antes de ver estas curiosidades te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Número 10. Todos estamos hechos de estrellas, la frase de Carl Sagan es cierta, se explica debido a que los elementos químicos hasta el hierro se han producido por fusión nuclear en las estrellas y tanto las plantas como los animales y los seres vivos entre ellos tenemos en nuestra constitución carbono, oxígeno, hidrógeno y otros elementos ligeros producidos principalmente en las estrellas, por ese motivo se dice que cada uno de nosotros está hecho de estrellas. Número 9. La luna. La formación de la luna tuvo lugar hace unos 4.500 millones de años, cuando un planeta del tamaño de Marte, conocido como Tella, chocó abruptamente con la tierra. La luna es el resultado de los restos de ese choque cósmico y quedó orbitando alrededor de la tierra. Sin embargo hay otras teorías sobre la luna, la universidad Western Cape y la de Amsterdam sugieren que la luna se originó como consecuencia de una explosión nuclear natural que tuvo lugar en la tierra. Según otros científicos de la Universidad de California, una segunda luna más pequeña se debió de formular simultáneamente junto con nuestro satélite, pero finalmente chocó lentamente contra la luna y se fusionaron hace millones de años en un solo satélite. Este fenómeno podría explicar por qué son tan diferentes las dos caras de la luna. Cada año que pasa, la distancia de la luna a la tierra aumenta en 4 centímetros. Todo esto debido a la aceleración de la velocidad orbital. Número 8. La anomalía. El supercúmulo de Virgo, donde está nuestro grupo local de galaxias, que incluyen a nuestra Vía Láctea, es solo una parte de la Neaquea, una titánica región del espacio de 520 millones de años luz, dada a conocer el verano del 2014. En ella se integran más de 100.000 galaxias. Las miles y miles de galaxias de la Neaquea fluyen hacia el gran atractor, una enigmática anomalía gravitatoria, situada en su centro, que parece tirar de ellas, que arrastra a las galaxias, en un radio de más de 300 millones de años luz de distancia. Estas galaxias presentan un desplazamiento, como si se alejasen de nosotros. Sin embargo, existen galaxias que se encuentran justo detrás de esa zona hipermasiva de desplazamiento, debido a la colosal atracción gravitatoria ejercida por el atractor, presentan un trayecto casi inexistente, siendo atrapadas así por esta anomalía que las atrae hacia ellas. Número 7. Saturno. Saturno es un planeta que podría flotar en el agua debido a su baja densidad. Los anillos de Saturno cuentan con un diámetro de 274.000 kilómetros, una altura de 5 kilómetros y un ancho en donde caben 6 veces la Tierra. Además, los asteroides que componen los anillos están formados de hielo y rocas, que pueden variar en cuanto a su tamaño. Las partículas que componen los anillos de Saturno giran a una velocidad de 48.000 kilómetros por hora, 15 veces más rápido que una bala. Saturno es el planeta que gira más rápido, completando una vuelta cada 10 horas y media. El último hallazgo en Saturno, que es todo un misterio para los astrónomos, consiste en un hexágono gigante que rodea el polo norte. Sus lados miden aproximadamente 25.000 kilómetros. A través de imágenes termales, se sabe que alcanza 60 kilómetros hacia abajo en la atmósfera saturnina, pero a ciencia cierta no se sabe aún de qué puede tratarse. Número 6. El Big Rip. Pese a la acción de la gravedad que mantiene unidas las galaxias, el universo sigue expandiéndose de forma acelerada. Esto podría deberse a la acción de una misteriosa energía oscura, que, en esencia, llenaría los aparentes vacíos del espacio. Aproximadamente todos los días nacen 275 millones de nuevas estrellas, una de las razones por las que el universo tiene un tamaño incalculable. Una hipótesis sobre el posible destino final del universo sostiene que en un proceso de expansión infinito, la gravedad acabaría siendo tan débil que las galaxias y todos sus elementos dejarían de estar cohesionados. Con el tiempo, este proceso originaría el desgarramiento de la materia, también conocido como Big Rip. Número 5. Júpiter. Júpiter es tan grande que podrían caber todos los planetas del sistema solar dentro de él. Las 63 lunas de Júpiter tienen tamaños enormes, algunos incluso mayores que Plutón y Mercurio. Algunas lunas de Júpiter son Europa, Calisto e Io, que son las más grandes del sistema solar. Io tiene una enorme actividad volcánica, tiene los volcanes más activos del sistema solar, como por ejemplo Loki, que es el volcán del sistema solar que expulsa más materia al exterior. Ganymides es el satélite más grande de Júpiter, también lo es del sistema solar. Número 4. Venus. La superficie de Venus está repleta de enormes volcanes con diámetros de 20 kilómetros. A pesar de ser el segundo planeta más cercano, Venus es el más caluroso. La superficie de Venus es igual de sorprendente, se le suele describir como un tormentoso desierto caótico, repleto de muchos cráteres y volcanes con elevadísima actividad. Su atmósfera retiene muy bien el calor procedente del Sol y sus temperaturas llegan hasta los 465 grados. Adicionalmente, Venus está rodeado de nubes, con una alta consistencia de mercurio, hidrocarburos, cloruro férrico y ácido sulfúrico. Esas nubes crean una constante lluvia ácida, más corrosiva que en cualquier otro lugar del sistema solar. Número 3. Las estrellas. Cuando miramos al cielo por la noche, en realidad estamos echando un vistazo al pasado, porque la mayoría de las estrellas están a millones de años luz de la Tierra. La luz de esas estrellas tarda mucho en llegar a nuestro planeta. Es probable que veamos estrellas que ya murieron hace mucho tiempo. En el año 1054, astrónomos observaron una explosión en el cielo, que se hizo visible durante meses. Se trató de la explosión de una supernova. Fue la aparición de la nebulosa del cangrejo. En 1731, esta nebulosa fue identificada por John Bevis. Tiene un diámetro de 25 mil billones de kilómetros y se expande a una velocidad de un kilómetro por segundo. Número 2. Mercurio. La superficie de mercurio iluminada por el Sol puede alcanzar los 430 grados. Pero, como el planeta no tiene una atmósfera que retenga este calor, las temperaturas nocturnas en la superficie pueden caer hasta los menos 170 grados. En Venus, en cambio, la temperatura de la superficie nunca baja de los 400 grados. Así es, a pesar de ser el planeta más cercano al Sol, Mercurio no es el planeta más caliente. Mercurio es el planeta más pequeño del sistema solar y adicionalmente, según las investigaciones, en los últimos 4 mil millones de años, ha encogido su radio unos 7 kilómetros. La cuenca Caloris, una de las mayores formaciones en Mercurio, mide unos 1.300 kilómetros de diámetro y es el resultado del impacto de un asteroide en la superficie del planeta, en una etapa temprana del sistema solar. Número 1. El Sol. El Sol es el 99% de la masa total del sistema solar. La energía que libera el Sol cada segundo equivale a 100 millones de bombas nucleares. Esta energía se produce consumiendo hidrógeno mediante un proceso denominado la fusión nuclear. La energía producida mediante esta fusión nuclear consume cada segundo 4.500 millones de toneladas de hidrógeno. Puesto que la cantidad de hidrógeno disponible en el Sol es finita, se estima que dispone de unas reservas para unos 5 mil millones de años. La temperatura en la superficie del Sol es de unos 6 mil grados Celsius y en su interior llega a 14 millones de grados. Muchos científicos asocian los cambios climáticos que ocurren en la Tierra a variaciones de la actividad energética, también conocidas como las llamaradas del Sol. Las erupciones solares afectan a la temperatura en la superficie de la Tierra y de todo el sistema solar. En esta ocasión, los saludos son para las siguientes personas. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.